En Mendoza son Premio Planeta Nuevo Milenio 2009 El Almacén del Artesano, Insumo para Pinturas y Artesanía El Guardián SRL, Seguridad Privada, Monitoreo El Puma, Artículos de Armería, Camping, Pesca, Costurmac, Máquinas de Coser y Tejer Ascensores Argentina, Altaf, Sociedad Anónima, AV Multimedia, Filmación, Fotografía Profesional Premios Planeta Nuevo Milenio 2009